De una multitud, como bien lo decíamos, hace un momentito se ofició esta misa en honor a la Virgen de Lourdes. Villalba manifestó en su homilía. También podríamos traducir la palabra conversión como coherencia. La llamada a la conversión que realiza la Virgen en su mensaje es también una llamada a la coherencia. Luego, al referirse al lema de este año, María, Madre de la Esperanza, el prelado explicó que la esperanza que Jesús enciende en nosotros es que a pesar de la oscuridad del mundo en que vivimos, a pesar de los sufrimientos, de las injusticias, de las depravaciones, es posible una vida nueva y una sociedad nueva. La misión del cristiano es doble. En primer lugar, ser un cristiano coherente. Ser cristiano coherente significa vivir el Evangelio, no ser cristiano de nombre. Y el cristiano coherente que vive el Evangelio tiene que anunciarle a sus hermanos. Es decir, si soy discípulo de Cristo, tengo que ser misionero de Cristo. Llevar la palabra de Cristo a todos los ambientes donde actúo. Mi familia, en el trabajo, en el barrio, con los vecinos, etc. Es decir que Cristo es el camino, la verdad y la vida para el hombre. La reflexión para este año de motivarnos a todos a levantar nuestra mirada a la Virgen y a las cosas del cielo y a pedir el don de la alegría. Una alegría sin esperanza no es verdadera. Y una esperanza sin alegría tampoco es verdadera. Entonces, es más allá de las dificultades, más allá de los obstáculos, que la vida nos va a presentar mientras estemos en este mundo, es poner nuestra confianza en Dios que todo lo puede y en María. San Juan Bosco decía, Dios es todopoderoso haciendo, la Virgen es todopoderosa pidiendo. Entonces, pedirle a la Virgen que nos anime a todos juntos para que podamos superar las dificultades, las adversidades de la vida y mirar hacia adelante con esta mirada nueva que nos otorga el Señor.